La Paz y la Alegría de Jesús y de María Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, jueves 6 de abril, celebramos el Jueves Santo. Iniciamos con el triduo pascual y se nos presenta el Evangelio de Juan 13 del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, Tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos iniciado el Trido Pascual, jueves, viernes y sábado santo, en el que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, de manera especial, tenemos, en la mayoría de nuestras parroquias, la misa vespertina de la Cena del Señor. Pues recordamos esta cena que Jesús comparte con sus discípulos. La comparte en el lugar llamado Cenáculo, precisamente, lugar de la cena. Y allí Jesús tiene este gesto bastante interesante, que seguramente confunde a los discípulos, sobre todo en una época en la que estaba muy, muy, muy marcado el papel de cada uno. Jesús, en medio de la cena, de repente, toma una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Era un trabajo que hacían los sirvientes, que hacían los esclavos, sobre todo cuando alguien venía de viaje o era invitado a la casa. Ellos eran los encargados de quitar las sandalias y lavar los pies a los invitados para que pudieran tener el baño ritual antes de la comida. Por eso, Jesús va haciendo todo este recorrido y entendemos por qué Pedro le dice que no le lave los pies a Él. Sin embargo, este diálogo con Pedro nos enseña también el equilibrio. Necesitamos pedirle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo y a través de Él el equilibrio necesario para poder vivir una auténtica vida de fe y, sobre todo, dejarnos guiar por el Señor. Creo que la gran dificultad de Pedro tiene que ver con que no le permite a Jesús hacer lo que tiene que hacer, sino que quiere hacer las cosas a su manera. Creo que todos tenemos un poco de esto en nuestra humanidad, el querer que Dios haga las cosas como nosotros las queremos. Y aquí es necesario el abandono y entender que es el Señor el que hace todo lo que necesitamos y que sabe lo que verdaderamente necesitamos. Es decir, el Señor sabe si necesitamos lavarnos completamente o solamente los pies y basta con dejarnos guiar por Él. El ejemplo de Jesús, Él nos invita a repetirlo. Es decir, a que hagamos nosotros también con los demás lo mismo, a que perdonemos, a que sirvamos, sin mirar a quien aún sabiendo que nos hacen daño. Por eso Jesús dice, Yo entienden lo que he hecho y si yo, que soy Señor, lo he hecho, pues ustedes también deben hacerlo con sus hermanos. Por eso te invito a que oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día maravilloso que nos concedes. Gracias, Señor, porque en este día, a través de este gesto del lavatorio de los pies, instituyes el sacerdocio. Instituyes el sacerdocio ministerial que nos invita, Señor, a servir a nuestros hermanos y en los sacramentos. Señor, porque no son nuestros méritos. Tú nos preparas para poder servirte. Gracias, Señor, porque en la última cena instituyes también la Eucaristía y en ella también nos invitas a este mandamiento del amor. Enséñanos, Señor, a ayudar a nuestros hermanos, a servir a nuestros hermanos y a servirte a ti en ellos. Hoy, Señor, queremos adorarte y bendecirte en el Santísimo Sacramento del altar. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos velar contigo y acompañarte también en la agonía de la noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Con los peregrinos, con la gracia de Dios, hemos llegado a Međugorje. Desde aquí pedimos a nuestra Madre que podamos vivir también una Semana Santa distinta. Espero que puedas ir a tu parroquia hoy a celebrar esta Misa Vespertina del Señor y en la noche en general se hace la adoración al Santísimo al final de esta misma Misa Vespertina. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos unidos en oración y que sea un bendecido triduo pascual. Recién mañana a las 19 horas tendremos la veneración a la Santa Cruz.